3, 2, 1, tiempo Báilalo como yo lo siento El tiempo me la suda hermano Yo me mantengo contento El 4x4 lo mantengo al momento Tú sabes como lo hago hermano Sabes como siento Y muchachos, yo soy el Baren Vengo de Guargallo Aquí todos lo saben Vengo tranquilito a soltar todo lo que tengo Yo mantengo esta rima Y esta rima nos deñengo Ya lo sabes Ya lo sabes muchachos contra el Baren Hermana ves que no párate bien los locales Cerrando yo los abro Tú sabes hermano que por mucho que me comas No me comes el talado Te alargas mucho no te avances Ya verás que en esta mierda me ensancho Se me fue, se me fue Pero lo cojo pa que veas que esta mierda te la engancho Me la enganchas ensancho Más gordo más engancho yo te engancho Tú sabes hermano como la meto Yo contento hermano nos prometo Si quieres mucha rima Di lo que quieras No digas que me partas el careto Ey, se me vino la cabeza Era que no te ensanches Muchachos, el canario y el puto Baren el guanche si quieres te lo suelto tranquilito Muchachos, a muchachos se halle pero sabes que yo lo admito Ey, a mí te lo que quieras Muchachos, hermano Muchachos, muchachos es un tierra Día lo que quieras que con un ah, ah, ah El muchacho hace lo que quiera y vuelta a improvisar Ey, muchachos, muchachos, muchachos Que le pasa a la base y a esta mierda me relajo Verás que en esta mierda traigo una navaja y rajo Muchachos, muchachos, muchachos Ey, de que vale la navaja Bota toda la rima hermano yo la encajo en la caja Mucha baja y no hace nada La que se avecina es el muchacho Sa Mucha baja, mucho baja pa' fumar Pareces un puto drogacito que coca se va a hallar Mira esa pinta de traperito que vas a traer Mueve pa' los lados que te empiezas a borrar Ey, no soy trapero pero lo hago pa' que mueves el trasero Primo rancanario cien por cien Hermano, tu y yo sabes cocino la mierda La buena mierda, las aves creen Ey, cien por cien, el Edén hermano mira bien Ey, corre, mira bien Ey, verás que en esta mierda voy rápido y te doy pánico Yo me voy al trasero y tú te mueves como un es Gisofrenico, lo hago tranquilo y no freno te vas pa'l médico Tiempo 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 Un minuto y ya está la brecha A la de 3, 2, 1 Réplica Réplica ¡Venga! 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 Ey, ya verás que soy ataque y tu defensa Aunque pierdas cuando te vayas tienes recompensa Te vas a fumar y miras pa' la defensa y ves fantasma volando como si fueran lo que piensas Ey, lo que piensas tu mierda no la compro la guardo en la despensa hermano Yo soy tu y yo creo que se la piensas hermano deja de hablar Aquí venimos todos a rapear Ey, esto no puede ser que diga rimas y me las copie Tranquilitamente digo lo que dije ayer pero tú dices lo que dices hace dos años Digo mucho dices pero yo no te engaño yo Ey, claro que no me vas a engañar si me engañas claro en mi cara te la dejo My name is muchachos a mi cara no se vende no me llego a alquilar Ya lo sabe ya juntar Tú sabes el inglés, mete de aquí Tu cara es una fake, tú fucking fake shit Digo la cosa en inglés y te la boto aquí Yo no sé nada de eso pero igualmente suelta aquí el frenesí El frenesí yo cojo y te lo parto Cabrón todas esas rimas yo las he dicho y ya estoy jacto Hermano que me vienes a decir ya llevo no sé cuántos años No te lo digo porque a lo mejor dice que llego a presumir Pero muchacho coge bien la base, yo antes fallo un poco Pero en esta mierda doy mucha clase Tú te ríes porque eres muy feo, soy un espejo Mírate te quedas quieto, pareces un viejo Ey, no me quedo quieto pero me da igual Parece que te partes el frenesí Yo te dejo como un maniquí cuando canto sobre esta instrumental No creo que lo sientas como yo Hermano siéntate y deja al puto muchacho Yo soy segundo y tú eres primero Creo que no vino a juego, vino como un pescadero En el juez a pescar las fulas que hay por ahí Yo te miro y recuerdo a mi hermano Yeray Hermano si no eres capaz de coger lapas no eres canario Vete a pescar hermano lo pescan hasta en mi barrio Y eso que no es ni playa Tú sabes un porro aquí en estas playas y te desmayas Un porro coge lapas hasta el desierto Yo me trabo y tranquilito me quedo todo muerto Ve muchas lapas y ve mucho furgado Yo soy un canario muy, 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 muy cerrado Te saco ya de aquí a él no te quiere pescar hermano Y parece el trabo me suda la polla así con el ritmo Esta base es muy lenta hermano yo quiero aquí Que no, y estás en casa, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!